Chicas, buenas tardes, bienvenidas, como siempre un gusto, Monterrey la recibe con los brazos abiertos, cuéntenos cómo se sienten. Pues la verdad, pues muy contentas de estar aquí por no sé cuántas veces venimos al año, pero la verdad nos sentimos como en casa, Monterrey siempre nos recibe muy bien, llegamos ayer por la noche, muy tarde, y estaban ahí todos nuestros fans, así que bueno, muy agradecidas por su apoyo, a ustedes también que siempre se toman el tiempo de apoyarnos, de estar con nosotras, y pues presentándoles este doble CDBD 20 años jeans en vivo, que es un concierto totalmente en vivo que grabamos en el auditorio nacional, y pues felices con toda la respuesta de la gente. Tiene por ahí varias colaboraciones en este material discográfico, entre ellas LITSI, ¿es solamente una colaboración o es probable que se reintegre más adelante? No, bueno, LITSI ha estado con nosotras desde el día uno, ya estuvo con nosotros en el de Yavu, también estuvo en los tres Metropolitans, una vez fue con nosotras a Guadalajara, estuvo en dos auditorios nacionales. La verdad siempre ha estado más que invitada, no hay planes que se incorporen próximamente, pero bueno, pues ella sabe perfectamente que nosotras la queremos y que el día que quiera subirse al escenario con nosotras está más que invitada, así que nosotras felices de tenerla con nosotros. Chicas, ¿qué implica el, pues obviamente, tanto trabajo, tanto éxito un CD-DVD con tantos años de esfuerzo, de disciplina? ¿Qué implica en sus vidas? Porque obviamente, pues ha dado también un giro de antes a ahora, ¿no? Cuéntanos. Claro, pues principalmente mucho trabajo, mucha preparación, mucha dedicación, mucho enfoque, muchas ganas también, porque bueno, pues se ve muy glamuroso por afuera, pero es mucho trabajo, tenemos también familias, Angie deja su bebé, son muchas cosas, pero realmente nos sentimos bendecidas, muy afortunadas de tener esto, de estar viviendo esto por segunda vez, ya para empezar por primera vez, que estar en Jeans fue una fortuna y ahora tenerlo por segunda es mágico y pues con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Tres auditorios, tres metropolitans, dos discos en menos de dos años, exacto, entonces, pues muy afortunadas y preparándonos día a día, comprometidas con la gente, con todos ustedes también y pues con el trabajo que estamos haciendo y muy contentas, realmente disfrutando. ¿Qué ha sido lo más importante de esta nueva etapa? Yo creo que lo que hemos logrado en esta nueva etapa, a comparación con lo de antes, es el equipo. Definitivamente estamos jugando en equipo y es por eso que se ha logrado llegar hasta donde se ha logrado llegar, ¿no? Llevamos tres semanas en los primeros lugares, esta semana bajamos poquito, pero porque salieron los C de nueve, claro. Llenamos tres auditorios nacionales, los tres primeros metropolitans de hace un año, más o menos, disco de oro, esperemos que lleguemos a este disco de oro también y creo que la diferencia es eso, el equipo, Sony Music, y como producciones, nosotras, esta alineación, la necesidad que tenemos para trabajar, para comunicarnos, para pasar las adversidades, porque entre el cansancio, el estrés y el poco tiempo, pues de repente una se vuelve loca. Y entonces ahí es donde entra la madurez y la comunicación para poder seguir avanzando y no creeramos por una tontería, pero es eso, yo creo que el equipo. Un buen equipo, ni más ni menos. Tal cual, tal cual, tal cual, te digo, una disquera como Sony Music, la verdad, pocos. Y Bobo Producciones también juega un papel clave, Ari juega un papel clave, la confianza que nosotros pusimos en él para poder hacer esto, pues no te la da tanta gente en la industria, ¿no? O sea, realmente no está tan fácil, y menos de donde venimos nosotras. O sea, realmente poder lograr esa conexión entre tu manager y tú es complejo. Y lo hemos logrado, hemos podido hablar de forma, ahora sí que acá, no quita. Porque viene de donde venimos nosotras. Entonces se entiende perfecto cuáles son nuestras inseguridades, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras lucuritas. Entonces, eso es un poco, es como la quinta jeans. Y a ver, su esposa. Ya me di, ya me di, ya me di. Pero a ver, te es más para la misma. Exacto. Este, entonces sí, 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 un equipo muy especial. Y es por esa especialidad, ese detalle, ese Sony y ese Bobo y este jeans, este jeans, que estamos logrando todo lo que estamos haciendo. Oye, con respecto a esta nueva etapa, ¿es más exitosa ahora que la anterior? Sí. Sí, creo que cada etapa tiene sus cosas. Antes éramos también unas niñas, no estábamos como tan conscientes de cosas que pasaban. También esa misma pubertad no nos dejaba como opinar, ¿no? No sabíamos de la rama, no estábamos tan involucradas. Pero creo que todo lo que aprendimos durante todos esos años es lo que nos hace hoy poder tener una palabra, poder decidir, poder opinar en cosas, aunque traemos atrás un equipo, como te lo dijo Angie, bastante fuerte y bien amarrados todos. Sí creo que ahora es diferente por eso, porque valoramos, no es que antes no, pero ahora te das cuenta de muchas más cosas, valoras mucho más, estás mucho más consciente. Y también tenemos este poder de decidir, esto me gusta, pero también saber lo que no me gusta, ¿no? Y muchos años tal vez, pues eso, no podíamos decidir y de pronto te quedas como a la mitad y te quedas como no poder decidir exactamente lo que quieres. Ahora hay un ambiente más de libertad que, digo, igual por lo otro, a lo mejor como eran más niñas, pero no les daban mucho poder de decidir. Pero era parte de, ¿no? Éramos muy niñas también, no hay la vacía. El nombre, ahora han decidido darle otro giro, o sea, cambiarlo, ¿qué representa todo esto? ¿Una evolución nueva? ¿Van a traer cosas nuevas? ¿Qué va a pasar? Estamos muy contentas con la etapa que empezará Jeans en los próximos meses. Es, como lo decimos, es el marcar el regreso, no un reencuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos contentas, emocionadas. Lo decimos, terminamos de rentar un departamento, decidimos comprar, quisimos hacer lo nuestro. Hemos chameado muchísimo para llegar a este momento y estamos contentas con lo que viene. Todo va a seguir exactamente igual, porque decían, se van, no se van, cambian de integrantes o entra alguien más, van a seguir cantando lo mismo. Todo sigue exactamente igual, simplemente cambiamos el nombre, termina el tiempo de estar con Jeans y en el 2017 empezaremos con JNS. Los fans lo están recibiendo muy bien, todo sigue exactamente igual y creemos que es momento de hacer algo nuevo, de hacerlo nuestro y de empezar esto que no se van los planes que tenemos para el 2017, así que tienen cosas lindas. Y no hay plato, no hay nada, porque decían también que se me mandan sin pleitos, que sí. Absolutamente nada, se acaban el tiempo y decidimos hacer algo completamente nuestro y así será con JNS. Oye, y van a seguir como quieras, se va a seguir pronunciando Jeans, aunque se suscriba de otra manera. Sí, 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 sí. Nuestros fans, ¿no? Exacto. La gente nos puede decir como gusten. Ant, Regina. Oye, pero siguieron en alguna, de alguna manera el ejemplo, por así llamarlo, de OB7, porque ya ves que ellos se llaman onda vaselina y cuando tenían problemas. Claro, pues es que a muchos grupos les ha pasado OB7, menudo MDO, muchas veces tienes que llegar a este momento, pero todo está fluyendo bastante bien, todo está con la mejor vibra y no ha habido pleitos, no ha habido absolutamente nada mal. ¿Y a ustedes qué les hizo tomar la decisión de hacer ese cambio del hombre? Pues eso, eso, querer empezar algo de cero, querer empezar algo completamente nuestro, nuevo, energéticamente, somos mucho de energías y creemos que el arrancar, el regreso, que lo digo y me sorprende todavía, es algo que tiene que empezar así, de cero, nos encantó la idea, que solamente se le quitan dos detras, realmente es exactamente igual. Y pues nada, como dice Mel, es un nuevo inicio, una nueva energía, un nuevo todo. Igual, pero en fin. La ventaja de JNS es que van a poder, ahora sí, ser creativas realmente y pues como dice, ¿se puede seguir igual o jugar con otros géneros? En realidad, en realidad, como te dice Re, no es que, no es que cambiemos nosotras en la forma de trabajar, realmente la creatividad ha fluido increíble, las colaboraciones también, lo que marca es este regreso y este regreso propio, que es bien importante, ya no queremos rentar un nombre, queremos que sea nuestro. Y gracias al apoyo de Ari y al conocimiento que tiene, de donde viene él, nos lo puso sobre la mesa y casi que nos lo regaló y fue, la verdad, increíble. Entonces, estamos listas para empezar con esta nueva etapa y planear para el 2017, sí, un disco nuevo, definitivamente. De ustedes. De nos, de... ¿Y van a seguir cantando? ¿Me pongo mis JNS? ¿O qué se van a poner ahora? Porque las sanciones no da rento. Entonces las sanciones las podemos usar todos. Hasta en una boda, un grupo de... ¿Le pasó a Bronco? ¿Le pasó a todos? Claro, claro. Todo puedes, todo vamos a usar, todo es, pues ahora sí que, al servicio de la comunidad, todo el mundo puede usar todo, menos enorme. Entonces, este, JNS es esa marca, ¿no? Ese principio para nosotras a... brincar a la independencia. Es el branding, ¿no? Autónomo. Es nuestro, es nuestro, es nuestro. Y eso como que cualquier artista te lo va a entender perfectamente, ya, eh, poder, poder empezar con JNS. Y la combinación de fans, ahora que van a hacer la gira en el 2007, porque el público de JNS es... ya estuve en un concierto de ustedes, dije, voy a decirles que es la locura, porque aparte, se saben, se saben las canciones y ya saben qué contestar, en qué parte de la televisión. Sí, sí. Entonces, ahí es un reto nuevo, ¿no? Ganar fans diferentes. Justamente por eso es, va a estar muy divertido, porque, eh, nosotras siempre estuvimos fans, por ejemplo, de Alex Sintek, de Eric Rubin, y son grandes artistas y compositores. Y ahora estar con ellos en un escenario es fantástico, la verdad es que no lo podemos creer. También, bueno, compartir el escenario ya más en forma y cantar temas, junto con Litsy, con, bueno, con 9-7, con Destacados. La verdad es que nos tienen muy felices. Y pues, claro, es público para todo. Por eso se llama el tour Pup Pop de los noventas, ¿no? Pup Pop de los noventas, porque, bueno, van a poder ver de todas las canciones, van a poder ver todas las funciones que tendremos. Es de veras un espectáculo. Ari, cada vez que nos da como avances de todo, realmente no ha habido una junta ya total de todo, como va a quedar. Pero va a estar, no decir una grosería, porque no se puede, pero realmente va a estar muy divertido. Se puede. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que los fans que estarán con nosotros en esa gira, no importa de quién te guste, a fin de cuentas eres fan noventero, te la vas a pasar bien. De hecho, en el segundo auditorio nacional, en el de este CD-DVD, tuvimos de sorpresa a Caló y a OV7, y la gente reaccionó espectacular, la verdad. Como que al principio, como que se corrió el rumor un día antes de que iba a estar Caló, y la gente al principio como, ¿cómo? ¿Caló? ¿Qué va a estar haciendo Caló con ustedes? En el momento en el que salió, se caía el auditorio nacional, escuchar Capitán, escuchar Colegiala, bailar. Y con OV7, nos lo vienen pidiendo desde hace un año, o sea, por favor, gira, GINCIOV7, please, gira, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, lo han estado pidiendo, entonces se están combinando un montón de artistas muy divertidos. Sí. Entonces yo creo que no importa de quién seas fan, en esa gira la vas a pasar bien. Si eres noventero, entonces el valor en un boleto de todos. Exacto. Imagínate, lo que se está planeando está que no te la vas a esperar. ¿Cuándo va a ser la fecha de arranque? Arrancamos aquí en Monterrey, el 24 de marzo, si no me equivoco. La arena Monterrey. La arena Monterrey. Ya estamos por entonces desde hace una semana hasta la venta, así que, ¡corran! Hasta corran, corran. Veinte años de GINCIOV7 y con esta gira que viene de los noventas, ¿cómo se sienten ustedes a cómo iniciaron, pues allá a finales del milenio, a cómo está ahorita a veinte años cada una, cómo han sentido su evolución? Bueno, pues ya pasaron muchos, muchos años, hemos crecido mucho, hemos madurado un montón, cada una después de GINCIOV7 hizo cosas, ¿no? Conducción, actuación, música. Y definitivamente creo que las cuatro compartimos el sentimiento de que GINCIOV7 fue nuestra escuela. En GINCIOV7 crecimos y aprendimos muchas de las cosas que hoy en día llevamos a cabo, ponemos como quien dice vulgarmente las tablas, las agarramos en GINCIOV7, aprendimos un montón de cosas. Y, pues bueno, ahora tenemos la oportunidad de volver a vivir lo que vivimos a los quince años, pero con mucha, no sé, con mucho aprendizaje, ya con mucha escuela, con carreras, con un enfoque completamente distinto, sabiendo perfectamente qué queremos, qué no queremos. Y en cuanto a relación también, porque no es fácil un grupo de cuatro mujeres donde las hormonas se vuelven locas y nos volvemos locas y es peligroso. Entonces, es bien padre, pues eso, compartir con tus amigas, sentir que también hemos crecido, podemos hablar distinto, podemos comunicarnos distinto y crecer también laboralmente juntas es increíble. Sobre todo, quiero agregar la hermandad que tenemos porque justamente nosotras, a pesar de que el grupo ya no estaba, seguimos llevando una amistad. Y estuvimos en muchos momentos de nuestras vidas, independientemente de la música, y apoyándonos, juntándonos en la vida personal. Y eso nos hace llevar una buena comunicación, un momento de respeto, de estar en paz, de estar conscientes, de ser tan disciplinadas. Nosotras cuatro como que tenemos súper claro eso, la concentración, cuando hay que estar súper puntual y somos un equipo. Entonces, eso también creo que lo aprendimos con el tiempo y nos hace estar tan unidas. Por eso es que somos como un hueganito. Exacto. Y complementando eso, no es como que le vamos a fallar a un manager o a un alguien, sino entre nosotras, cuando hay un compromiso enorme de hacer las cosas bien, de entregar un producto de calidad, de que todo salga bien por nosotras y para nosotras también. Y es muy chistoso porque también, fíjate cómo es la vida, ¿no? Era chiquita. El otro día platicábamos de cómo entró Yanji y mi prima fue la que le dijo, mi primo está casado con él. O sea, como que es todo en familia. Es todo en familia, es todo en familia. Esto tenía que ser. Muy bien, chicas, aparte también es bien importante que CIR gira de los 90, de gente que ha sido fan de ustedes desde hace mucho tiempo, pero es importante recalcar también las nuevas generaciones. Los chicos de ahorita que no las conocían, a lo mejor porque estaban muy pequeñitos, de ahorita ya son sus mega fans y están ahí con ustedes y se entregan también por completo. Ay, no sabes lo increíble que es, obviamente ver a gente nueva, pero ver sobre todo a niñitos, nos han llegado niñitas vestidas como nosotras, ya cantando nuestras canciones, porque a lo mejor muy al principio llegaban nuestros fans que obviamente ya crecieron, ya con familia, ya con hijos, llegaban con ellos y nos los presentaban y era lo máximo, ¿no? Ya la foto, cada vez éramos grandes, ya con toda la familia entera. Pero conforme pasan los meses, es muy padre ya que lleguen los chiquitos, que ya nos reconozcan a cada una, ya nos llamen por nuestros nombres, ya se vistan como nosotros. Eso es padrísimo y obviamente todos los jóvenes que se están sumando, todo, creemos que también es gracias a las redes sociales, que los jóvenes, los milenials, los famosos milenials, obviamente están mucho más metidos y es... Los restos están de moda. Exacto. Y es como muchas veces te conocen, ¿no? Por las redes sociales, por internet, por Youtube, por todos estos lados. Y además también contentas porque nos escriben mucho de Chile, de España, de... Ecuador, de... Sí, sí. Tenemos clubes de país. Y definitivamente creemos que tú suscribas a las redes sociales, nos encantaría darnos una vuelta por todos estos lugares. Y bueno, contentas con toda la gente que se está sumando a esta fiesta, que yo creo que en algún momento dejará de ser noventera, ¿no? Exacto, sí. ¿Quién sabe? Bueno, no dejará, pero pues sí, habrá cosas nuevas. Pues con... Con... Se va a quedar así, así lo vamos a poner en todos lados. Con este nuevo nombre, y pues ya que empieza una nueva era, ¿cómo va a ser su regreso en cuanto a música, canciones nuevas, composiciones? ¿Cómo va a ser también todo eso? ¿Ya lo están planeando? Sí, estamos ya como medio en plática, sobre todo entre nosotras, de qué es lo que nos gustaría hacer ahora como JNS y... Y... Ha salido un montón de ideas. Definitivamente algo, una que otra canción inédita, definitivo, es algo que queremos hacer, que tenemos ganas también de hacer colaboraciones con Frente Simpática, con Maluma, todo el mundo nos pregunta, ¿y con Maluma? ¿Con Maluma? Que ahora canta con todo el mundo. Con Maluma, fácil. Con Maluma. O con Ricky, ya que está aquí, vamos a echarle un formato, ¿no? Cállate, cállate. Si me estás viendo, te lo juro. Si me estás viendo. Si me estás viendo. Es muy interesante hacer un puerto juntos. ¿Veo la música? No, pues no, la veo difícil. Ay, claro que no está difícil. Oye, este... Así que estamos planeando cosas. Realmente no hemos tenido tiempo para aterrizar las cosas ya en disquera. No hemos tenido ni siquiera reunión del auditorio para acá. Hemos estado trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, no hemos logrado aterrizar. Pero yo creo que a la par de la gira de los noventas, vamos a estar trabajando en lo que sería un nuevo disco. ¿Una última pregunta? ¿Ya no? Bueno. ¡Muchas gracias a todos por estar aquí! Oye, está más rápido. Me acuerdo ahorita de las nuevas generaciones, es muy simpático porque los comentarios de nuestro... del momento en el que sale calor, todos los millenials de ¡Ay, le copié el look a Pitbull! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Es desde hace muchos años. Es muy simpático que obviamente también conozcan a todos los que... Los que estuvimos en los noventas, ¿no? Sí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video.